Por ejemplo, a veces luchábamos en la mañana en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en un matiné en el palinque de la feria de ahí de Nuevo Laredo, Tamaulipas, México, y terminando de luchar regresábamos de volada a Monterrey porque estaba la Monumental y todos programados, bienísima la Monumental, y llegábamos corriendo de volada a la primera lucha y estábamos llegando, la segunda lucha y estábamos llegando, rayando, porque íbamos en la tercera o íbamos en la semifinal o la superestrella, incluso hubo muchos detalles muy fuertes, muy tristes que pasaron y que sucedieron en uno de esos tantos viajes y de tantos años en esos dobletes que le llamábamos nosotros, porque ahí se lo tuvieron que saber, mi hermano, que tuviste luchador, y él se accidentó ahí en un accidente muy grande en el cual salieron de luchar de Nuevo Laredo, Tamaulipas, del palinque, para llegar después a la Monumental de Monterrey, un accidente a la mitad del camino, y ahí fue ese nuestro compañero Blanco, desgraciadamente, y el compañero Wagner, el doctor Wagner, quedó paralítico de la cintura hacia abajo, ahí venía Solar, venía Cungla Negra, venía otro compañero, porque quedaron tocados y lesionados, pero eso es parte del trabajo. Sí, pues a veces lamentablemente, digo, su trabajo es de alto riesgo, pero a veces el riesgo está más abajo del ritmo que arriba, por lo mismo de este ritmo de vida tan acelerado que se lleva a veces, en nuestra profesión, pues también hay historias como esas de compañeros que a veces se accidentan en los traslados, o en la misma función también, en nuestras profesiones, se corre ese riesgo. Sí, pues sí, porque nosotros sabemos que vamos a subir, pero no sabemos si vamos a bajar, y ya se han pasado muchos accidentes fatales, como en Tijuana, el perrito Aguayo, lo que le pasó a Oro, lo que le pasó a Silberquín, yo te puedo mencionar como 20 accidentes fatales, como en ningún otro deporte. No, pues claro. No dice que en nuestro deporte que nos ponemos de acuerdo. No, 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 no. No, pero ya se han sido fielas, y que ya sabemos que va a perder quién va a ganar, sí, cómo no. No, y luego, ahorita que hay rezos, o sea, él es nombre, uno se da cuenta que hay gente que tiene los hijos bien desocupados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!